Hey familia, bienvenidos a un nuevo video en el cual como siempre voy a buscar aportaros todo el valor que pueda. Hoy os traigo un video un tanto diferente. Quiero contaros cuáles son las 9 lecciones que yo aprendí desde hace un año y medio que superamos la facturación de las 6 cifras en euros anuales. Así que quiero contar cuáles son en este caso las 9 lecciones que a mi me sirvieron y que creo que te van a servir a ti para poder multiplicar los resultados en tu negocio, en tu proyecto, en tu vida y en la consecución de sueños, objetivos. Y esta parte ya te la sabes. Vamos directamente, ya sabes. Esto también te la sabes. Siempre que pasa una hoja de papelógrafo hace un cambio de estado porque el objetivo es que estés disfrutando de este video mientras aprendes. Un boli y un cuaderno siempre contigo para poder apuntar. Vamos a por ello. ¿Cuál es la primera lección que yo aprendí después de la facturación de más de 6 cifras anuales? Ok. La primera es que tienes que armar un plan 5C. Ya sé que me vas a decir, Javi, esto ya me lo sé. Vale. Atento que lo bueno siempre hace falta repetirlo. Tu plan para poder multiplicar tus resultados en tu negocio tiene que tener las siguientes c's. Tiene que ser claro. Todos sabemos lo que significa claro. Tiene que ser, tiene que tener muchísima claridad. Si yo digo mi objetivo es convertirme en una persona libre financieramente, mi cerebro no entiende un carajo. Si yo digo quiero ir al gimnasio y ponerme sexy, mi cerebro no entiende un carajo. Mi cerebro entiende que yo le diga lo siguiente. Me voy a certificar como coach y voy a obtener 5 clientes mensuales que me paguen 300 euros cada uno y para ello voy a hacer mínimo 2 sesiones de coaching gratuitas al día. Mi cerebro entiende un objetivo así de claro. Que además es conciso. Claro y conciso. Que además tiene que ser coherente. Hay mucha gente que me dice, Javi, yo quiero facturar este año 15.000 euros al mes. Yo le pregunto, ¿cuánto estás facturando ahora? 2.000. Perfecto. ¿Cuál es tu plan para pasar de 2.000 a 15.000? No, pues aún no lo tengo claro. Inviable. No es que yo sea aquel agua fiestas, pero hay mucha gente que se monta un montón de pajaritos en el aire o en las nubes pensando que esto de los planes y las estrategias se crean de un día para otro y enseguida eres un interventor estratégico que crea formaciones y que crea planes que se pueden cumplir en 6 meses. Equipo, tenéis que tener una serie de evidencias. Vuestro objetivo tiene que ser siempre coherente. Es un error que cometen muchos emprendedores. Sus objetivos no son para nada coherentes. Se marcan el objetivo de, quiero ser millonario, rico, quiero ser coach, quiero ser formador, quiero ser marquetero o quiero invertir en bienes raíces. Pero si no tienes un plan, un método, un modelo que te sirva, una estrategia, un paso a paso a seguir, no va a servir de nada. Y por supuesto tiene que ser extremadamente coherente. Siguiente, tiene que ser convincente. Date cuenta que tu plan se los tiene que transmitir a otros. Tienes que aprender a dominar la habilidad de la comunicación. Al final te hablaré de esto. Si tu plan no es convincente, aunque sea un muy buen plan, no se lo vas a poder transmitir a otros porque también necesitarás de algo que te voy a contar a continuación. Un equipo. Así que tu plan tiene que ser extremadamente convincente porque sin duda se lo vas a compartir a otras personas. Y además tiene que ser un plan muy comprometido. Comprometido significa que no solamente tienes que comprometer contigo mismo, sino comprometerte con las personas de tu entorno. Ya sabes que el compromiso funciona en dos partes. Uno, el compromiso conmigo mismo que suele fallar. Si de repente yo tengo ganas de ver Netflix y mi mente dice, bueno, no pasa nada, 30 minutos de descanso, seguramente me ponga a ver Netflix. Así que el compromiso con nosotros mismos es poderoso, pero a veces suele fallar. Así que para poder fortalecerlo necesitas poder además comprometerte con otras personas. Cuéntale tu plan a gente de confianza y comprometete con ellos. Comprometete con tus clientes que ya te han comprado, con tus proveedores. Comprometete con tus familiares, con la gente que amas para multiplicar las oportunidades o las posibilidades que tienes de mantenerte firme durante el proceso. Vamos a continuar a la siguiente. Hagamos un cambio de estado y por supuesto aprovecha para apuntar y para cuando quieras pausar este vídeo recuerda que esto sea interactivo, es lo importante. Y te pongas a escribir qué acciones se te ocurren que puedes realizar para que tu plan se convierta en un plan 5C. Pasemos a la siguiente. Dice así, sé persistente hasta el absurdo. Pero el absurdo lo marqué con rojo. O sea, hay mucha gente que me dice, Javi, yo tengo las habilidades, tengo la formación, tengo la capacidad para poder invertir en mi formación. Sé que me debo de seguir formando, pero joder, aún no tengo los resultados. Yo siempre les digo esto. Mi única capacidad, la única habilidad de Javi Rodríguez, habrá mucha gente que sea muy buena en otras cosas y que tenga un talento especial. Mi única habilidad es que soy muy persistente. Soy enfocado hasta lo absurdo. O sea, yo sé que un objetivo se puede tardar en lograr 1, 2, 3, 4, 5, pero estoy dispuesto a meterle 20 años si es necesario. Porque yo un día me comprometí con vivir mi vida al máximo nivel de rendimiento que yo elija bajo ese nivel de recursos y conciencia actual. En consecuencia, soy consistente y persistente hasta el absurdo. Sé la forma en la cual elijo vivir mi estilo de vida. Hay mucha gente que me dice, Javi, eres medio masoquista. Y la respuesta es que sí. Constantemente me anclo al dolor y me entrego al incómodo. A veces parece que, no sé, me tendría que haber hecho soldado militar. Pero ponte a pensar, no es que tampoco sea extremadamente disciplinado, es que soy consistente y perseverante. Es que soy capaz de perseverar bajo cualquier adversidad y circunstancia y al final sé, fíjate, si ya tengo como tal, si tú como tal adquieres la habilidad de ser persistente hasta el absurdo, ya tu única preocupación es empezar a preguntarte cómo puedo disfrutar del proceso de ser persistente hasta el absurdo. Pero debes de ser persistente porque la mayoría de personas no es que no triunfen o no tengan resultados porque no tengan la habilidad o la capacidad, sino porque no son capaces de llevarlo a cabo durante un tiempo consistente. Y eso es lo que te va a hacer generar grandes resultados. Cuando llevas 15 años enfocado en adquirir una habilidad, brother, eres un experto en dominar la habilidad. Me explico, con un buen plan de marketing y un buen equipo podrás llegar a quien tú quieras y lograr lo que tú desees, siempre y cuando seas persistente hasta el absurdo. Pasemos a la siguiente. Dice así, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, que esto está... ahí está. Dice, debes de mantener la mentalidad de rinoceronte. O sea, no solamente ser persistente, estar dispuesto a mantenerte en el camino, cueste lo que cueste, sino que además tienes que tener mentalidad de rinoceronte. ¿Qué significa la mentalidad de rinoceronte? Esto lo termino porque no hay otra salida. Esto lo decía mucho Les Brown, ¿no? Esto no se acaba hasta que yo gane. La mentalidad de rinoceronte es como la de las carreras de caballos que solamente tienen un objetivo. No te enfoques en un plan B. Está increíble poder tener un montón de opciones, pero siempre tienes un plan A, que es el que tú has elegido ahí. Esto no pelea con la espiritualidad. Disfruta del proceso, medita, haz hábitos increíbles, relaciónate, equilibra tu tiempo entre familia, negocio, amigos que amas y el tiempo que te dedicas a ti mismo. Está increíble. Pero ten mentalidad de rinoceronte. Cuando tengas un propósito, cuando tengas un objetivo, la metes fija. O sea, ya sé que voy a ser persistente. Ahora que soy persistente, no voy a ser persistente hasta el lado contrario. Fíjate que te lo decía en otros vídeos, ¿no? No hay nada más inútil que hacer bien lo que no hace falta hacer. En consecuencia, enfócate en mentalidad de rinoceronte. Este es mi foco, esta es mi dirección. Me puedo equivocar, me puedo caer, me puedo confundir, puedo cometer errores. Me doy el permiso de fracasar. Pero siempre tengo el, ok, esto no se acaba hasta que yo llegue hasta ese punto. Y por supuesto, voy a disfrutar del proceso todo lo que puede y más. Es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido de generar buenos resultados. Así, buenos, depende con quién lo compares. En cuanto a facturación. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de rinoceronte te mantiene enfocado. Y fíjate, donde yo me enfoco la energía se expande. En consecuencia, si yo estoy enfocado en generar el resultado A, B y C, con un plan 5C, y sé que tengo la capacidad de poder ser persistente, voy a empezar a ver oportunidades donde otros solamente ven crisis. Porque estoy enfocado en una única cosa. Si me enfoco en 250 puntos diferentes al mismo tiempo, no voy a poder generar ni concreción, ni perseverancia, ni mentalidad de rinoceronte en ninguno de ellos. Las opciones aparecen cuando me meto de lleno en algo. Por eso te dicen, no es que te tengas que preparar durante toda tu vida. Métete en el plan. Empieza a actuar ahora. Si quieres ser comunicador, aunque no tengas una formación como comunicador, comunica ya a tus primeros eventos y mientras tanto te vas formando. Porque desde dentro, donde te enfoca la energía, se expande y aparecen las oportunidades y empiezan a abrirse las puertas. Incluso las que al principio pensaba que estaban cerradas para ti. Continuemos. Vamos a ver qué más tenemos. Dice así. Oh, oh. Llegó el momento espiritual. Javi, hazlo de verdad. Javi no, que me esté viendo. Hazlo de verdad por amor. Fíjate que soy muy pesado con esto y bueno, creo que es la primera vez que lo expreso de esta manera. Pero familia, no tiene sentido. O sea, de corazón yo cuando tenía 2.000 seguidores en redes sociales, decía, no, no, yo cote. Cuando tenga 50.000. No, y cuando yo viajaba solamente en un único país y hacía eventos únicamente en Madrid, decía, no, no. Cuando yo me internacionalice, no. Cuando facturaba solamente 800 euros al mes con mi propósito de vida, decía, no. Cuando facture 10.000. Y al final sabes que te das cuenta de que lo único que pasa es que sigues evolucionando como persona y que no estás tan pendiente del resultado como tal, sino que estás pendiente de disfrutar del proceso y de seguir escalando. No me explico, al final no hay un punto en el cual te detengas y digas, no, como ya llegué a 5.000, pues me quedo aquí. Al final, el ser emprendedor también conlleva una parte de ser ambicioso, ¿no? Y recuerda que ser ambicioso hacia algo que no amas es reventarte a ti por dentro. Entonces, ¿de qué sirve si no te hace feliz? Por favor, hazlo por amor. O sea, sé que esto es como que, no, Javi, es que si lo haces solamente por amor no vas a obtener resultados. De corazón, hazlo por amor. Haz lo que te apasione. Mira, es mejor tratarte 5 años en generar resultados con algo que de verdad ames a estar un año generando buenos resultados con algo que odies. En realidad, ese año nunca lo vas a recuperar. Todo el dinero que has invertido lo puedes recuperar todas las veces que te dé la gana. Hazlo de corazón. Hazlo por amor. Cuando estés haciendo un proyecto, hazlo porque te apasiona. Y dentro de lo que te apasiona, por supuesto, va a haber momentos incómodos y cosas que no quieres hacer que las vas a tener que hacer porque te has comprometido con eso. Pero, por favor, hazlo por amor. El resto es pura mierda. El resto es pura paja. Si vas a empezar un multinivel, un proyecto de inversión en bienes raíces, si vas a empezar un proyecto de compra y venta, si vas a empezar un proyecto de formador de alto impacto, de speaker, de coach o de marquetero, por favor, que sea porque lo amas, que sea porque amas la venta, que sea porque amas crecer, que sea porque amas impactar de la forma que tú sepas impactar a otros seres humanos, que sea porque te acercas a ser la persona que quieres ser. El resto, familia, os lo prometo bajo mi experiencia. Si no quieres, no te lo quedes. Es pura mierda. Es pura paja. Hazlo por amor. Continuemos. Se nota que amo lo que hago, ¿sí o no? Qué divertido es estar aquí en tu casa con tu familia y poder estar grabando ese tipo de cosas y saber que eso al final te va a repercutir clientes y vas a poder seguir viviendo de ello, vas a poder seguir multiplicando y disfrutando del proceso. Continuemos. Vamos así. Facilidad para sorprenderte y ser curioso. Es una de las mayores lecciones y una de las que más destacaban de mí mis mentores. Yo tengo mucha facilidad para poder sorprenderme. Si yo veo un plato de comida que no haya visto, vegetariano, que no haya visto nunca y de repente lo pruebo y está rico. Yo soy de los que llora cuando, de lo rico que está la comida. Yo soy de los que disfruta al 100% del deporte. Soy de los que disfruta cuando algo le duele. Soy de los que disfruta de las caminatas. Soy de los que disfruta de nadar. Soy de los que disfruta de su hijo, de su mujer, de sus amigos. Soy de las personas que me sorprendo y soy extremadamente curioso. Soy de los que pone vídeos en YouTube de Quantum Fracture y estos canales que te cuentan física cuántica o me leo un montón de libros que no tienen nada que ver con el desarrollo personal porque tu capacidad para poder sorprenderte de forma sencilla y además tu capacidad para poder ser curioso es lo que va a determinar que sigas en el juego, que te mantengas aquí firme, que al final mientras la gente pasa por problemas existenciales que les hace detenerse, tú estás aquí siendo curioso, sorprendiéndote de todo lo bueno que la vida te tiene que dar. Y esa es la parte bonita, ¿no? Ser capaz de poder disfrutar del proceso mientras logras todo lo que sabes que en realidad te mereces y todo lo que estás buscando. Fortalece tu capacidad para poder sorprenderte. Ahora, cuando estés viendo este vídeo y tomes una cucharada de agua que estés comiendo, bebas un vaso de agua, di, oh, gracias, ten un orgasmo. Hay mucha gente que dice, Javi, eso es como ser un payaso, es como muy estúpido. Parece que estás formando y estás en un circo. Disfruta, sorpréndete fácilmente. Amamos a las personas que se sorprenden, que son curiosas, que están moviéndose constantemente, que parece que van más rápido que el propio tiempo. Por eso parece que viven más tiempo, ¿no? Porque fíjate que si te mueves más rápido, en realidad vives más, porque haces más en menos tiempo. En consecuencia, sorpréndete y sé curioso. No pares de formarte. Puedes mantener un tiempo de stop. Por supuesto que sí. Duerme con calidad, descansa, medita un rato, sal con tus amigos o con tu familia o haz algo que te guste mucho de recompensa por haber cumplido las tareas del día. Pero siempre, mantén esa capacidad de sorprenderte por todo y por todos. La primera vez que yo monté un avión y vi una pantalla en el asiento del avión era como, what the fuck, una pantalla en el asiento. Es una gilipollez. Pero me sorprende y eso te hace vivir mucho más feliz y disfrutar más de cada cosa. Y sé curioso. Fórmate, 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 fórmate. Pon en duda absolutamente todo. Cuestiona este vídeo y cuestiona todos los vídeos que veas. Al fin y al cabo, gracias al cuestionamiento, es que estamos constantemente evolucionando. La capacidad de pensar es la capacidad de hacerse preguntas interesantes. Cuanto mejores preguntas me hago, mejores respuestas obtengo. En consecuencia, mejores resultados. Continuemos. Vamos a por ello. ¿Qué más tenemos? Dice por aquí. Dice, siguiente lección. Parece, Javi, estas lecciones como que no tienen que ver mucho con la parte financiera, ¿no? Pero estás hablando de lecciones que has aprendido después de facturar más de seis cifras y es que es así. Yo me siento de esta forma y estas lecciones son las que a mí me sirven constantemente. Mantén siempre la humildad y la honestidad. Te mantendrá en mejora constante. Si en algún momento pierdes la humildad que generaste al principio, fíjate, cuidado, ¿eh? Si tú te quieres comprar un Rolex, te quieres comprar un Ferrari, te quieres comprar unas súper zapatillas que valgan mil euros, hazlo, ¿me explico? O sea, la gente que piense que lo material no es espiritual está siendo poquito espiritual. Recuerda que todo lo que te rodea absolutamente todo es espiritual porque la espiritualidad siempre te lleva hacia la unidad. Si no estás en unión, entonces estás en separación y la separación dicen que es lo contrario a la espiritualidad, pero también tienes que ser capaz de poder verlo, observarlo y aprender de ello. En consecuencia, mantenerte humilde no significa vivir con poco. Significa preferir más no necesitar. Yo prefiero tener este carro, prefiero tener esta casa, prefiero vivir en un ático, prefiero vivir en Madrid, prefiero hacer eventos por aquí y por allá, prefiero, 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 prefiero a mi pareja, lo prefiero más, no lo necesito. Y esa es la parte extremadamente importante, mantente humilde. No porque tú tengas más o hayas pasado por dificultades o porque tu vida sea más dura que la de otros, eres mejor. El momento en el cual te empiezas a ver tú por encima de una persona, te estás colocando en realidad por debajo. Cuando tú te sientes mejor que otros por tener más, hacer más o según tú ser más, en realidad te estás mostrando al mundo, al universo, a tu mente inconsciente, tu auténtica inferioridad porque necesitas sentirte más que otros a través de comprar ciertas cosas y el tener nunca te llevará al ser. Entonces, en consecuencia, mantén la humildad de igual cuántas factures, de igual cuánta edad tengas, de igual cuántos hijos, formaciones, empresas, proyectos, de igual en qué punto te encuentres. Mantén la humildad de que todos somos seres humanos y a nivel de derechos podemos elegir ser iguales. Desde ahí, crea la vida que tú desees, cómprate lo que tú desees siempre y cuando sea bueno para ti y bueno para tu entorno y ecológico para los demás. Además, mantén la honestidad, sé extremadamente transparente. Al final, recuerda que estamos aquí para crear relaciones increíbles y poder compartir. Los seres humanos somos por naturaleza seres relacionales, sin importar si eres extrovertido o introvertido y además, somos seres que buscamos y anhelamos compartir. Lo primero que pensamos en hacer cuando obtenemos un logro es en compartirlo con otros. En consecuencia, aprovecha para ser honesto, transparente. La honestidad te va a arrancar esos amigos que en realidad no servían, no sumaban y en realidad estaban pesando y restando y te va a añadir gente de calidad a tu vida. Así que sé extremadamente honesto, di lo que sientes y lo que piensas con respeto y desde ahí, sé honesto, transparente y siempre mantén la humildad. No eres más que nadie ni soy más que nadie. Continuemos, vamos a por ello. Ya empezamos ahora con la parte un poquito más material. Vamos a por ello. Dice así, actualiza tecnológicamente. ¿Qué? What the fuck? Sí, actualiza tecnológicamente tu empresa y tu marca. Esto es algo en lo que yo me resistía y yo decía, bueno, yo voy a ser como Steve Jobs, voy a contratar a personas que se encarguen de hacer esto sin yo saber nada. En realidad, puedes ser un experto en contratar personas en tu equipo que sean muy buenas, pero siempre tienes que tener unos mínimos conocimientos. Actualiza tu proyecto y tu marca personal significa que utilices las últimas herramientas de marketing, de funnels, de embudos, de ventas, las últimas automatizaciones, una buena base de correos electrónicos, un buen CRM, una buena plataforma y herramientas en las cuales te puedes apalancar para poder multiplicar tus resultados. Tienes que aprender a hacer Facebook Ads, tú o tu equipo, YouTube Ads, empezar a aparecer en Google. Actualiza tu marca personal tecnológicamente y actualiza tu empresa y tu proyecto tecnológicamente. Es algo que yo he aprendido en el último año y le estoy metiendo un montón de dinero junto con mi socio mensualmente en mi empresa para poder hacerla más tecnológica, instalando bots de Facebook que respondan automáticamente, contratando más personas en el equipo que sepan gestionar mejor las herramientas porque es extremadamente importante. En una sociedad que está constantemente digitalizándose, que ya estamos en el mundo online, o sea, es una realidad. El 80% de mis formaciones en la actualidad son online cuando yo hago lo presencial, pero debes de actualizarte, adaptarte para que el mercado y la velocidad con la cual crecemos en cualquier tipo de sector, la rapidez con la que se mueve la economía no te deja atrás y no te mantenga estancado, por eso tienes que estar en constante renovación. Si eres una persona que tiene una mentalidad fija de mantenerse seguro en la zona de confort, lo más inseguro de tu vida es la zona de confort. No arriesgar nada te va a llevar a poder perderlo todo. Actualmente tienes que estar moviéndote, estar abierto a equivocarte. Yo creo que a la mayoría de emprendedores le tienen un exceso, un exceso de miedo al fracaso. ¿Me explico qué es el fracaso? El fracaso realmente es que te des cuenta al final de tus días cuando se acabe tu vida de que has desperdiciado tu tiempo, tus dones y tus talentos. El resto no es fracaso. Equivocarte está permitido, fallar está permitido, ser incoherente de vez en cuando está permitido porque en realidad aquí nadie es perfecto. Lo decía en el otro vídeo, nadie de las personas que admiras es un dios, no son dioses. En realidad todos somos dioses en miniatura porque creamos nuestra propia realidad. Pero no somos perfectos. ¿Me explico? O sea, cometemos errores y los errores son la semilla de los grandes resultados, de los grandes logros, de los grandes éxitos. Así que por favor mantén siempre actualizando tu proyecto, tu marca personal, tu empresa con la tecnología actual en el mercado que te va a permitir poder escalar, sistematizar y multiplicar resultados. Y creo que ya estamos llegando casi que al final. ¿No saltan? Si no me equivoco, dos, ¿no? Vamos a por ello. Es decir, forma un equipo caro. Javi, no tengo dinero. Espérate, forma un equipo extremadamente caro. Primero, la fe de calidad. Tu equipo tiene que tener mucha calidad. Hace como dos años cuando comenzamos dentro de nuestro proyecto a contratar personas siempre buscábamos lo más barato, ¿no? Las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Después a base de golpes me di cuenta de que en realidad lo que funcionaba eran las siglas de caro para buscar un equipo ideal para ti. Lo primero es la fe de calidad. Busca un equipo con suma calidad. Si actualmente no dispones de la capacidad financiera para contratar a un buen equipo de mucha calidad, funciona con ellos por porcentajes o por resultados. Dales un porcentaje de las ventas, de las ganancias y genera una alianza con ellos. Además, asocia a tu equipo a la misión y la visión. Tienes que trabajar con personas que estén asociadas a la misión y a la visión que amen lo que haces, que se vinculen, que tu propósito y su propósito estén vinculados aunque estéis en sectores diferentes. Eso va a hacer que tu equipo se comprometa al 100% a generar resultados contigo y además sabiendo que, lo primero, tienen muchísima calidad porque tienen experiencia en lo que están haciendo. Siguiente, recursividad y proactividad. ¿A qué me refiero con esto? Recursividad significa que tu equipo debe de tener la capacidad de poder hacer lo máximo que se pueda con los recursos que tienes actualmente a tu disposición y ser proactivo siempre. Esta es una de las mejores para mí cualidades de un equipo de alto rendimiento. La proactividad en no esperar que te digan algo para poder hacerlo sino tu equipo que sea proactivo que se equivoque dales el permiso de fracasar y de equivocarse siempre dentro de unos márgenes y de unos límites pero dales cierta capacidad de autonomía. Fíjate que es una superabilidad del éxito ¿no? Una característica de la gente exitosa la autonomía. Dale a tu equipo la habilidad de poder gestionar uno los recursos de la mejor forma que se pueda que además la tenga ya intrínseca por la calidad que ofrecen y que tengan proactividad que no esperan a que tú les digas o que el CEO de la compañía o del proyecto les diga hacer algo para que lo hagan sino que estén constantemente buscando formas de poder mejorar tu proyecto tus resultados y en consecuencia aumentar aún más la calidad para aumentar incluso más el precio que les pagas en función aumenta y crece tu empresa. Siguiente la Ode organizado tu equipo tiene que saber crear sistemas que permitan escalar sistematizar automatizar y por supuesto multiplicar resultados no busques equipos baratos te lo prometo no es que siempre lo barato salga caro hay cosas baratas que son muy valiosas en realidad pero enfócate en un equipo valioso y que sea caro en cuanto a estas cuatro pero no busques por ahí lo barato lo bonito y lo que más o menos sea bueno y por poder empezar empieza ya con lo que tienes tienes que dedicarle el doble o el triple de tiempo a tu trabajo actualmente porque tú eres el encargado de hacer todo y tienes que ir delegando poco a poco ves delegando poco a poco pero cuando delegues delegalo en personas que uno te ofrezcan calidad y tengan experiencia dos se asocian a tu misión a tu visión tres tengan recursividad sepan utilizar los recursos de forma absoluta masiva y eficiente sean proactivos no tengan que estar todo el rato pidiendo permiso para hacer las cosas y que estén organizados y tengan un sistema que funcione y que esté comprobado y continuemos estas son las mayores lecciones que aprendí para poder multiplicar tu facturación yo sigo aplicando este concepto para poder escalar en mi negocio y para poder terminar equipo domina domina la oratoria y domina la venta dos habilidades imprescindibles fíjate que van de la mano son inseparables la venta es servicio amor compartir contribuir poner tus dones y talentos al servicio de los demás la venta es amor cualquier interacción entre dos o más personas es una venta esto es una venta y para poder vender necesitas comunicar uno comunicar el mensaje de una forma adecuada para que llegue a tu público específico comunicar tu misión y tu visión para que puedas atraer al equipo comunicar frente a una audiencia presencial o online para que puedas impactar y puedas transmitir los beneficios de tu producto de tu servicio para que puedas transmitir tu por qué y tu para qué para que puedas transmitir y puedas dejar claro cuáles son los problemas que solucionas las necesidades que cubres o los miedos que satisfaces o el placer que le otorgas a una persona cuando compre tu producto y tu servicio oratoria y venta recuerda que para poder vender necesitas apalancarte en la comunicación sí o sí esto es una realidad el 40 y pico por ciento no me acuerdo cuál era el dato específico que leí el otro día el 40 y pico por ciento de las empresas que quiebran el resto son por otro tipo de motivos como que se hacen se mueren los dueños de repente venden la empresa a otras personas pero el motivo más grande por el cual una empresa cierra que no pasa ese rango de los 5 años de vida o que se quiebran porque no han sido capaces de actualizarse tecnológicamente es porque no consiguen vender lo suficiente punto y para poder vender necesitas comunicar tu mensaje de una forma directa a un público específico tener una estrategia un plan 5c con un equipo adecuado y las nueve lecciones que te acabo de compartir siempre dominando estas dos habilidades si dominas estas dos habilidades nunca te faltará dinero y flujo de efectivo dentro de tu compañía siempre ser inteligente con las personas adecuadas con el equipo adecuado y sigue creciendo familia os amo ponerme en los comentarios que os ha parecido este vídeo de que os gustaría que hable en los siguientes dale like y compártelo si te ha aportado un valor y como siempre ponlo en práctica porque si no no sirve de nada os amo y os veo en el siguiente bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!